Los pancitos Sabor, 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 sabor Prisiliano Cano Comayay Ahora pues, ahora pues, ahora gozarra, gozarra, gozarra Alejandro Moreno ¡Qué rico pancito, papá! ¡Misquilla, achayla, misquilla, achayla, guay! Son mis internacionales, aguerridos, internacionales, haces de Guayucachi ¡Dale! Eso sí, caramelo Ahí está el sabor, sabor, sabor Las parranditas de haces de Guayucachi ¡Hey! ¡Esta vueltecita! Es la belleza Te escucho Con cariño para ti La familia Coronel Yaranga ¡Vamos, señores! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, todos para allá! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Y esa vueltecita! ¡Veita familia! ¡Veita, poqueño, 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 poqueño! ¡Veita familia! ¡De Antavapa! ¡Vamos, señores, para allá! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Veita familia! ¡Esa vueltecita! ¡Lo que te pierdes! ¡Y otra vueltecita, mamá! ¡Para el chef Chentonsky, Agustín Aillón! ¡A ver, hermanos, arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Esa vueltecita! ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¡Vamos, Chinita! ¡Y esa vueltecita, mamá! ¡Todas las manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Y esa vueltecita! ¡Hey, hey, hey! ¡Siempre a uno, como ninguno! ¡Es la belleza de Andabamba! ¡Gracias, Albert! ¡A mover! ¡Dime por qué, por qué, por qué, por qué, que te fuiste! ¡A moverle el toto! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Y en Ignacio Vitrón! ¡Ahí está Jacqueline! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡A ver, a ver, a gozar, a gozar la vida! ¡Eto, muchachos! ¡Esa vueltecita, mi hermano! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Para bailar sí, eh! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Para bailar sí, oh! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Cuidado, cuidado con ese muchacho! ¡Se le para, se le para! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Casi, casi se lo para! ¡Casi se lo para! ¿No? ¡Qué bonito, gracias! En nuestro canipago querido Andabamba con la familia Coronel Yaranga Para tu amiga Jenny Ignacio Vitrón también que te está viendo el saludo Hola Jenny, desde acá te mando un saludo, espero que lo estás viendo y lo disfrutes ¡Claro que sí! Un beso y un abrazo a la distancia ¡Claro que sí! ¡Ahí está el Néctar de la Vida! Gracias, ahí está Don Teógenes Moreno haciéndose presente con el Néctar de la Vida Ahorita vamos a abrir los cajos ¡Ahí está! ¿Algunas palabras, señor Don Teógenes? Agradecer a todo el público en general del pueblo de Andabamba Todos los presentes de diferentes pueblos Aquí hoy día que estamos festejando el nacimiento de nuestro patrón San Juan Bautista Y yo creo que es una alegría hoy día para brindar a todos un momento de alegría por nuestro San Juan Gracias, ¿ah? Ahí están los 15 barriles de cerveza, señores ¡Ah! ¡Qué bonito! El día de hoy pues también con nuestro amigo acá Trabajando con uno de nuestros amigos del Canipaco Filmaciones Canipaco También está presente, ¿ah? ¡Qué bonito, qué bonito! Vicente Huamanglaso para el chef Chensonsky ¿No? ¡Qué bonito! Gracias a Jenny Ignacio Mitrón, Edgar Huamangurbina Cuidadito, Don Edgar, cuidadito Con chequear a otra que mi tía Delia te va a sacar la chochoca Prisidiano Cano, Pumayay, salud con el tequila y el famoso chichalo, el ecológico del Canipaco ¡Claro que sí! Ahora sí, me voy Con un comercial, yo regreso con lo mejor de los internacionales ¡Haces, haces, haces de Huayucachi! ¿Para qué más? ¡Haces, haces de Huayucachi! ¡Haces, haces, haces, haces! ¡Haces, haces, 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 haces! ¡Haces, haces, 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 haces! ¡Haces, haces, 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 haces! ¿Por qué más? Porque la vida está hecha para gozar, para bailar José Aguilar Taza ¡Arriba, arriba, anda, bamba! ¡Anda, bamba! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Camaniel Santana Ruiz Familia Coronel de Aranga ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Hazer de wey Cachi! ¡Hazer de wey Cachi! Hortensia Maita Yagelin Coronel Todo pach pa pach pa te veo Todo mala cara te veo Todo bigotudo te veo dicen Que bonito, que bonito la gente linda Que lindos guaynos Y esa vueltecita mi hermano Ahora, ahora, ahora Vamos ya, Keli Pepe Lucho Borja Mi gente linda de Andabamba Gracias Andabamba Yo ser camayo Feliz día del campesino Walter Espinosa Ahora Sabor, sabor Tres urras por los solteritos de Andabamba Puro solterito cero kilómetros Chacua solterito Ahora pa las soltoritas Las más cotizaditas de Andabamba Como Jacqueline Y jip Y jip Y jip Ahora pa las viudas Ay, vida, vida Ahí está su esposo Todavía jala, todavía sopla Toda la gente linda de Andabamba A ver, a ver Cogiditos Haces de Huaycachi ¿Por qué me haces llorar tanto? Javier Runzihuay A gozar, a gozar la vida, mamá Eso ¿Por qué tomas tanto si yo estoy acá? Tierra linda del Canipaco La familia Yaranga Mamá Yaranga Eso Yanet Castro Palomino Para mi amigo Gerson Espinosa Santana Hinojo Con mucho cariño Desde Andabamba Maravita Chipe Tierra linda Qué bonito, qué bonita, qué bonita orquesta Claro que sí, mamá Ahora pues, ahora pues, ahora Glosarra, glosarra Vamos papá, acá Vamos papá Dale Cuidadito, cuidadito con nuestro prioste Cuidadito Burito Canipaco Feliz día del Campesino Feliz día del Campesino Toma 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 Tu chela Toma 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 Tu viagra Toma Y estas chicas solteritas Tal vez algunos saludos mamá Tal vez algunos saludos mamá Papá lindo, así se goza en la tierra linda de Andabamba ¿No? Así es Andabamba No hay más Así es No hay más La tradición La cerveza de la vida Pueblo pequeño pero con corazón bien grande Tal vez me la de por medio Gracias Gracias Por permitirme llegar a esta tierra linda de Andabamba Cucho Y nos vamos a tinguiar y a bailar la yamichanda ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Wiii! ¡Achaise la mezquilla Achaise la wiges Este muchacho sí Ah Este muchacho sí Cuidadito, cuidadito ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Tuchella! ¡Toma! ¡Eh! 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 ¡Sabor! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Tuchella! ¡Toma! ¡Jurito, quinceañeras! ¡Vamos, señor Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¡Ah! ¡Ya se viene el beso de Don Julio! ¡Ya se viene el beso! ¡Ah! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ah! ¡Toma tu valor, mamá! ¡Toma tu néctar de la vida! ¡Purito Andamamba, señores! ¡Así como trabaja, ella baila! ¡Sabor! 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 ¡Cien personas, señores! ¡A ver, a ver, a ver, vamos! ¡Bailando, gozando! ¡Así, así! ¡Vamos, mis jóvenes! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Casi, casi, 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 casi como yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! 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 ¡Toma tu uccella! ¡Toma! 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 ¡Eh! ¡Eh! Y este jovencito por acá ¿Cómo se goza? Eh, eh, eso Puritos chibolitos Vamos, ahora, ahora Qué bonito A ver, a ver Qué bonito, qué bonito Se goza, se baila Ah, caramba De este pueblo digno de Cucho, Andabamba Restos, Chacapampa, Colca Chongo Salto, todo Yo deseo que vengan a gozar esta fiesta Esta hermosura, este paisaje tan lindo Eso no lo vas a encontrar en el cielo Acá es el paraíso hermoso que Dios nos ha dado Mientras que hay vida, hay que gozar Eso, yo les deseo a todos Pero sí comportarnos bien con nuestros padres, madres, todo Ser un digno, hijo ejemplar Maestro, usted que se le sabe todo A los huacicanchinos se le dice zorro A los de Cucho se le dice Cuchanos 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 A los perros se dice Ayo Ayo Qué bonito, qué bonito Qué bonito Me vete cochinando por una El tío que ha sido bien perro pero siempre se le ayudó a su hijo Ah, mira ¿Quién es su esposa? ¿Su esposa quién es? Ahí está la esposa Ahí, ahí hay vida Muy bien, muy bien, gracias, gracias Papá lindo Muchas gracias, más que nada Esa voluntad que usted ha tenido para firmar a todos Espero que la fiesta todos los años sigue reinando igual, mano Si, si, suerte Estamos en vivo y en directo Saludos para todos los amigos Pero yo me siento bien agradecido Esta recepción que me están haciendo Y llena de alegría Bastante, bastante Entonces, yo creo que Esta muestra Hay mucho que decir Hay mucho Para hablar Claro que sí Dentro del comercio Dentro de todo Claro que sí Desde la tierra linda De Andabamba Para el Perú y el mundo Pueblo acogedor Y bienvenido a todos nuestros visitantes Quedamos muy agradecidos Por su visita Este pueblo de Andabamba y Cucho Es un pueblo hospitalario Que a todos recepciona Con mucho amor y cariño Quiero aprovechar En medio de su cámara Saludar a todos mis hermanos Del centro social Cucho Que no han podido venir Por algunos problemas Que se que hayan tenido Pero mis saludos A todos mis hermanos Del centro social Cucho Como también De comité central Andabamba Claro que sí Y saludamos también Al señor Julio Armando Cajas También a Mau More Al tunantero Moreno Qué lindo mi tierra de Cucho Y Andabamba Muchos saludos Diviértanse compañeros Para Simeón Javier Enríquez también Qué bueno Con nuestro idioma quechua Claro que sí Es la danza guerrera de Andabamba Tenemos una lanza guerrera de Andabamba Pero Vamos a trabajar Y ahora Qué bueno Venuda Ves Tiene la lanza ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 Así, así, gozando, gozando, gozando Caramelito para ti, caramelito para mí Caramelito para ti, Muy bien que diga Caramelito para ti, amante! Caramelito para ti, células del grown-up, con todo los diépolos del dióstico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es Agua Pianita! ¡Gracias! ¡Gocando, cosando, cosando! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atención a todos, tanto en el trabajo, en la salud, tal vez a muchos en el amor, y así cabe mencionar a los solteros, ahí está, alguien dice a los solteros. Y a los sacolargos también. A los sacolargos también, que le golpean más, no importa. Bien, atención, además hago mención a la Gran Orquesta Internacional Hace de Ubicache, a ver dónde está el señor Javier Uncivay, bello, quiero verlos. Un fuerte aplauso porque ellos en estos momentos nos harán dilaitar con su música de ayer, de hoy y tal vez de mañana. Muchas gracias para la orquesta. A continuación, acto seguido, hago mención también a la familia Coronel Yaranga, con los padres, los hijos, sus hermanos, juntos hacemos este pequeño ébolo para que todos nos pongamos a confraternizarnos como hermanos aquí en Anabamba, como también allá en Cucho, somos una sola familia. De la cual hago mención y lo vamos a brindar, vamos a dilaitar de esta fiesta, gracias a nuestro patrón San Juan Bautista. Y con todo ello, no les quiero casar, muchísimas gracias y les entrego la disposición al señor Mayor Lombo. Gracias, gracias. Gracias, gracias por la chela, 30 barriles de cerveza. Palabras, señor Mayor Lombo. Querida Yatilín, el año pasado cuando entré en Mayor Lombo, me sorprendió bastante con su entusiasmo. Y me alegró bastante no solo tener una mayorala de Anabamba, sino tres personas, hasta cuatro colaboradores. Gracias, Mirta, Lili, que es Lili, también el tío Teógenes. Por eso bailamos nuestro Chiple, también bailamos nuestro Cañaquinto. Cucho Andabamba es un solo pueblo. El patrón San Juan es nuestro patrón de ambos pueblos y lo será, espero, en el futuro con todo lo que se podría hacer. Gracias, Yaki, gracias, tío Pedro, cuando era niño siempre he jugado fútbol, creo en Andabamba, venía acá. Gracias, tío Pedro, gracias a la familia Andabambina, gracias a toda la familia, Coronel y Aranga. Vamos a servirnos y gracias a nuestra querida orquesta, los Haces de Huayucachi, que pisa esta tierra humilde, pero de grandísimo corazón, Cucho Andabamba. Gracias. Una viva más para Merlito y los Haces de Huayucachi. Adelante. Muy buenas tardes a todos los presentes, en este día muy especial. Llevo presentes 30 tazas de cerveza para todos nosotros, brindar, estoy muy agradecido, con todos mis papis, mis hermanos y mis vivos, gracias a brindar, como he dicho. Gracias. Una orquesta, la viva. Orquesta, la viva. Orquesta. Orquesta. Ahora sí, ahí está pues Jacqueline, tu coronel. ¡Hey, hey, hey! Pero acá, señor Pedrito, señora Linda, ven por acá, señora Linda. No podemos reventar las chelas sin antes el beso, pues, ¿no? Como se acostumbra con A1, si no, me voy. El besito, pues, ¿no? El besito. A ver, ¿qué dice el público? Beso, beso, beso. A ver. Ah, ahora. Públicamente. Ah, todos los sentados. Por respetarlos. Todavía existe el amor. Beso, 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 beso. ¡Uh! Ay, vida, vida. Caramba. ¿No? Ahora ya no dura. ¿Cuántos años de casado? No sé. Ay, vida, vida. No sé. No sé. Tienes que, un día tienes que anotarte, ¿eh? No, no, no. Desde que naces, tu hijo, tu primer hijo, antes. Mi casa, cuando has sacado, y mi casa de nuevo. No, tú tienes tiempo. Muy bien. Ah, pero tú cuéntame cómo estás. Amiga mía, gracias por permitirme llegar a vuestro hogar. Qué bonito ver a tus papás darse el beso. No lo veías tiempo, ¿no? Así es, no. Yo, feliz, por mi familia, que acá estamos dando una invitación. En el 99. Y nada, gracias por estar. Saluditos, tal vez, allá en Lima, en Italia. Saludos a mis amigos de la Botica América Salud, en todo Lima. Estamos, tenemos 14 boticas. Saludos para todas mis compañeras y también para mi amorcito, que lo extraño mucho, en Lima. Ah, ¿cómo se puede, cómo se llama aquel bandido, a ver, que robó tu corazón? Se llama Piero. Ahí está. Un saludo. Ah, Pierito, caramba. Aquí yo le voy a mandar saludos para mi hermano, Osea, se harán en Lima. Mira, Villa María, Tionjo, Osea, mis sobrinos, Raúl, Flor, y Frede. Les saludo, le mando un saludo, hermano. Aquí estoy bailando, estoy desciendo en la fiesta. Un beso enorme, hermano, tranquilo. Aquí, hermano, estoy bailando, desciendo, no sé usted, ¿qué estás haciendo, hermano? Y qué mejor con el amor de tu vida, ¿no? Pa' mis señores, María, Luisa, pa' mi hermano, segundino, le mando a María, María, Tionjo. Gracias, un beso te mando, hermano. Ahí está la chica de los besos, don Pedrito, el saludo respectivo también para todos, ¿no? En este momento hago llegar mis saludos a la ciudad de Lima, pa' mi hija Inés, viva sus hijos. A todos, yo, Jordan, Yumi, Sayuri, y para las demás familias también a nivel nacional y a nivel extranjero me están mirando. Muchas gracias, ya hago llegar este saludo. Para la familia y a Aranga que se encuentran en Italia, de parte de la Laguna Azul. Ahí está Lagunita Azul, ven por acá Lagunita. Caramba, gracias por permitirme llegar a vuestro hogar. La verdad te felicito por esa costumbre, por esas tradiciones, por cultivar nuestra tradición. Laguna. A la familia y Aranga que se encuentran en Italia. ¿No? A ver, nombres, nombres. A la familia Guasicanchina. No, los Guasicanchinos, los zorros. Sí, zorros, 100%. 100% zorros. Ahí está nuestro amigo Laguna Azul, así es su nombre, Laguna Azul, con mucho cariño para el Perú y el mundo. Ahora sí, a destapar las 30 cajitas de cerveza. Ah, el néctar de la vida. Ay, está haciéndose presente con 200 euros. Ay, qué bonito. Ah, qué bonito, qué bonito. Para mis amigos de Arizona. Claro que sí, gracias. Ahí está el polo de Perú. Y una de tu cerveza, dale. Tu cerveza, tu cerveza. Sí, toma tu cerveza. A ver, a ver, que muestre el polo, mamá. Mueve tu polo, sí, delicia. A ver, por ahí, ahí está su polo de Perú, caramba, para todos los que apoyan también. Mamita linda, si no hay espacio, acá en mi pecho hay espacio, ¿eh? Ahí está los 100 nuevos soles. Gracias, Gaby. Para ti, Gaby, con mucho cariño, nuestra editora A1, sin Pamela, sin Gaby. Sin las chicas A1 no, no es nada A1 tampoco, ¿no? Aquí está tu chica A1. Gracias. Ahí están las chicas A1, caramba. Que recién llegamos. Recién llegaditas. Sí, venga tu cerveza. Abre, 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 abre. Ya saben, ah, ya saben, si no hay espacio, que en mi pecho hay espacio. Adolfo Taipe. Siempre por... Ocopía desde Lima. Sigue llegando los soles. A ver, que se coloque, que se coloque el polo de Perú. No podía faltar el cariño de Don Pedro, también ahí haciéndose presente. El cariño para la familia Vivas, para la familia Encañete. Ahí están los euros, los soles. ¿Cómo está Víctor Valerio Chukianqui? Ah, la familia Vilches, Marianela Vilches. Dani Taxa. Gracias, ahí está el polo de Perú. Te amo, Perú. Así juegan mal. Irma Camposano. Está siendo presente acá, mi tía Alejandra Porta. Ahí está la solterita Alejandra Porta. Haciéndose presente de parte de Irma. Ay, papi, papi. Acá de Nelly Camposano Porta. Su mamita está siendo presente acá, mi tía Alejandra Porta. Buena Irma. Nelly, Nelly, ¿no? Este es de Maxi. Acá de Maxi Camposano Porta. También su mamita lo está haciendo presente por motivos de trabajo. Está presente acá. Es la tradición en todo el canipaco poner, pues, dinero. Por eso es que yo me voy a casar en el canipaco, ¿ah? Solamente por el dinero. Ahí está su cariño. Para mi amigo del alma, Hilario Albiño. Caramba, mi amigo, mi promoción. Yolanda Camposano Porta. Buena, la solterita Yolanda Camposano Porta. Más cotizadita. Jenny Kispe. Gracias, señora Jenny. Jenny Kispe. Acá mi tía Paulina de Colca. Colca también presente acá. La gente linda de Colca. Tengo una caja de cerveza. Gracias, mamá. Gracias. Acá está haciéndose presente. A mí ahora, pues, lo voy... También no se quiere quedar. Gracias, señor. Ahí está. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito costumbre. Qué bonita tradición. Para Guantan Yauyos. Qué bonito. Ahora sí, orquesta. Y el polo respectivo. Que no toque, que no toque, mi hermano. Ven por acá, mi hermano. Que no toque, sino que baile ese muchacho, ¿ah? Muy bien. Ahí está la foto respectiva. Por rondita. Ya, por rondita. Adelante. Y nuestro amigo Laguna Azul se hace presente. Como hermano, acá de mi chinita, hago mi presente. Qué bonito, ¿ah? Papá, pero ya no hay espacio. Acá en mi pecho hay espacio. Suspecto. Sí, 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 sí. El sombrero, el sombrero, el sombrero. ¿Ah? Ay, vida, vida. Por eso me voy a cazar acá en el Canipaco. Estoy buscando. Estoy buscando el lugar. Ahora sí. Mi orquesta de orquestas, Haces de Huaycachi, se viene, se viene con sus parranditas. Nunca antes visto las parranditas de Haces de Huaycachi, ¿ah? Sí, tío, sí, tío. Ahora sí, Jacqueline, agradecer a toda la gente linda por el apoyo, ¿no? Sí, agradecer a todos los compoblanos de Pucho, Andabamba, acá siempre unidos. Y siempre con la familia Coronel y Aranga, mis papis, mis hermanos, mis tíos que vinieron desde Cañete. Gracias, estoy muy agradecida y feliz de estar acá, brindar con todos ellos, ¿no? Y gracias a todos a bailar y a gozar en esta fiesta que es San Juan Bautista de Cucho. Gracias. En honor a ellos vamos a divertirnos en esta fiesta muy especial. Gracias. Qué bonito, ¿ah? Ahí está nuestra mayoral. No se olviden para la tarde. Hay artistas que van a llegar al escenario. Entre todas ellas tendremos a Salis Nastares, compañera de Colga, que nos bailará con sus primicias 2019. Ahora sí, les quiero ver bailar, chicas. Adelante, orquesta. Aces. Aces de Huayucachi. Juntamente con el caramelito acá el día de hoy. ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! Para Irma y Nelly Camposano-Puerta. Para la familia Paguacho. Pablo Condor Huanca. ¡Esa vueltecita, mi hermano! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Gracias, Irma! ¡Gracias, Irma! ¡Gracias, Nelly Camposano-Puerta! ¡Ahora las quiero ver, chicas! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Eso! ¡Vamos, maestro, porque sufre tanto! ¡Eso, por mucho! ¡Me mata! ¡Amador! ¡Amador quisiera amado! ¡Esa vueltecita! ¡Eso, por mucho! Ahí está siéndose presente Isidora Manturano, Julio Yaranga, directamente desde Cañete, presente acá en Andabamba. Saludos para la familia en Cañete, Panesi Yaranga y William Saldaña y no va a ser directamente de la calle de Andabamba. Gracias, Laguna Azul. ¡Gracias, Laguna Azul! ¡A mí saludos muy especiales para mis primos en Lima, Raúl, Freddy y para mi tío, José Asi Aranga y no va a ser! ¡Para la familia Marín, Milagro Sorcón! ¡Gracias, Laguna Azul! 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 A esa vueltecita, mi hermano. ¡Gracias, Laguna Azul! ¡Eso es bien! ¡Cambiáis sabor a uno en Atabamba por primera vez! ¡Gracias, mi hermano! ¡Eso! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias, mi hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está nevando, señores! ¡Está nevando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está nevando! ¡Suscríbete al canal! 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 Agua para bailar a uno, soy ágil y coronel. Caridad y sabor, compitaciones a uno, como hacer. Vamos Vinic, tu mismo eres, se muestran como deben ser. Sí señor, calidad y sabor, compitaciones a uno, directamente desde Atabamba. Con la orquesta internacional, AD de Huayucachi no va a ser. Gracias, gracias. Como lo estamos gozando. Gracias Yuni. Ay vida, vida, que bonito, que bonito por primera vez los, por primera vez los internacionales aguerriles, este, hace de Huayucachi nos hicieron gozar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!